Terminando la organización de lo que se viene en esta tercera edición de Aitué, que se va a realizar el 21 de abril en la Laguna La Zeta. Así que bueno, ahí estamos este año con tres distancias que van a pasar todo el recorrido por esos lugares hermosos que tenemos aquí en Esquel. ¿Cuántos kilómetros son? 6 kilómetros, 15 kilómetros y 21 kilómetros. ¿Cómo va a ser el recorrido? Bien. El recorrido transita, ahí lo voy a dejar acá mi compañero, transita por lugares que tienen que ver en todos los alrededores de la Zeta y van a estar marcados por la organización para que la gente no se pueda perder. Sí, el circuito ahí, el centro va a ser la concentración en el parador, ¿cómo se llama el parador? Parador La Zeta. Parador La Zeta, donde está el cartel. Así que bueno, desde ahí se va a hacer la concentración y la alargada. Sí, sí, las inscripciones están abiertas ya hace un buen tiempo, por suerte viene bastante bien y bueno, ahora hay tiempo hasta el viernes inclusive, así que bueno, están todos invitados y bueno, esperemos que se sigan sumando más corredores y bueno, estamos trabajando para que salga una linda carrera, ¿no? Sí, ahí en las inscripciones donde, bueno, las está haciendo Toti Sosa las inscripciones, están el deslinde y el certificado médico que los corredores tienen que presentar el día de la acreditación, que la acreditación va a ser el día sábado de 18 a 20 horas acá en la residencia deportiva, bueno, a quien estamos agradecidos porque bueno, están trabajando con nosotros codo a codo, así que bueno, agradecerle a Diego y a Gise, bueno, que están adelante de poder terminar con todos los últimos detalles de la carrera y en esa acreditación también va a haber una charla técnica que vamos a estar trabajando nosotros dos con Sergio y bueno, la posibilidad tal vez de alguna nutricionista y alguna médica deportóloga de que puedan evacuar dudas de los corredores, ¿no?